Más de tres semanas llevan cerrados los pasos fronterizos de Zico y Jama debido a la nieve acumulada en estos sectores y que sobrepasa los tres metros de altura, además de las condiciones climáticas con vientos que superan los 80 kilómetros por hora. Hoy día por el viento blanco y la nieve que desplazó este viento fue imposible habilitar. Y esto nos complica teniendo en cuenta que tenemos 212 camiones en San Pedro esperando pasar, tenemos tres buses y 17 vehículos particulares sin contar las motos. Entonces es un tema ya que nos está haciendo una crisis, que está controlada, pero tenemos que hacer todo, si el clima nos da tregua, hacer todo lo posible para poder sacarlo. Condiciones climáticas que también han obligado al cierre de diferentes puntos de atracción turística, por lo que se hace un llamado a los turistas y empresas de turismo a no arriesgarse. Por el tema de la caída de nieve, todos los sitios que se encuentran en camino a Zico están cerrados, que son la Laguna Altiplánica, la Reserva Flamenco, Piedra Roja están cerrados. Y por el otro sector tenemos Tara también cerrado, que es camino a Jama, Los Monjes de la Pacana están cerrados. Y el Tatio todavía se mantiene cerrado por un tema de la administración misma y de que todavía la ruta no tiene acceso. Condiciones de las rutas, especialmente la 23CH, que va hacia Zico, que recién podría despejar en 10 días más, dependiendo de las condiciones climáticas, frente a este mal tiempo que han perjudicado en mayor medida a las rutas de acceso de la provincia de Enloa.